Hemos dejado que se liberen también, que iban lo más pausados y lo más tranquilo, lo más tranquilamente. Pero de todas maneras, pues a mí me ha tocado ir a juzgados, sacar a unos, estar pendiente de que no les pase nada. Empezar a que se respeten y a que se quieran y a que sean amigos, pues esa ha sido otra historia, porque permanentemente hay peleas, hay discusiones entre ellos. Problema acá porque los pelados se las tiraron por la mañana y se perdieron la plata. El problema ahí fue las botellas de gales que estaban escomidas. El problema fue el gale que yo saqué. Pero entonces ¿sabes qué? Vos lo sacaste, vos lo sacaste. Yo lo saqué, pero yo no toqué, yo fui el primero que abrí todo, porque sí o no, yo no vi, es que yo no buscaba plata, Víctor. Yo estaba buscando el gale, que yo le dije a quien fue el que le dije, me parece que le dije al zarco, que le dije al zarco, allí hay un gale, sí o no, lo voy a sacar. Y como vale, me había enseñado a abrir el cajón, pero entonces yo había pillado otra cosa toda rara cuando yo pillé que esa cosa salió. Y yo no abrí el de arriba, sino que yo estaba abriendo el de abajo, que había pillado el gale. Y yo abrí el de abajo, saqué el gale y ya todo bien. Yo vi el cajón y ¿sabes qué? Con la verdad, ¿sabes qué? Los ojos se me hicieron signos de pesos, pues, cuando vi el cajón. ¿Cómo? Yo vi como abrir una registradora, me como. Yo cuando abrí el primer cajón, le digo que sí sabía yo. Yo bien loco, bien pepo, es que uno pepo actúa de esa manera, uno toma pepa es para robar, pero no. Para eso tomamos no pepo. Y nosotros tomamos pepa, juez, ¿sabes para qué? Para descontrolarnos. Y para eso tomamos pepo. Y nos descontrolamos, un descontrol del hijo de puta. Con la sincera. ¿Sabes qué? Yo tuve que era en el robo, yo soy un participante del robo, pues. Para cada que soy más hombre, yo participé en el robo. Pero ¿sabes qué? A mí me levantó su hermanito a robar, yo estaba muy pepo, yo me tomé seis roches esa noche. Pero, Ñero, espere. A mí quince mil peces y me tocó a dónde hay. ¿Dónde haste la oficina abierta, colorrea? No, pues. Que, pues, menos mal se habló la verdad, ¿cierto? Nosotros incluso ni la estábamos buscando, pero la verdad es bueno saberla. Y sobre todo para ustedes, porque ya por lo menos no hay cosas escondidas. Hay que tener cierta valentía, pues, de ustedes también confesarla delante de nosotros. Y seguro que nosotros no... Bueno, no se va a caer ninguno de ustedes con decirnos la verdad, sino que sabemos que al contrario es como una cosa de claridad, de que ya por lo menos está claro el asunto, de que no vamos a estar nosotros perdiendo tiempo pensando quién fue, cómo fue la cosa, desconfiando, porque de todas maneras uno se le mete en la desconfianza, ¿cierto? De no conocer a la gente. Y también de conocerlos a ustedes. Yo creo que esa... Nosotros también, pues... Durante este trabajo, yo a veces pienso que también el trabajo que nosotros hacemos, Ervin y yo, pues es un trabajo también... Nosotros también somos ladrones de ideas de ustedes, de frases de ustedes, ¿cierto? Esta película también se hace como... Nosotros también le escogemos a ustedes muchas cosas y es como un intercambio, ¿sí me entiendes? Un intercambio de conocimiento de las vidas de ustedes y... Mi mamita llorando porque era que yo le dije que me hayan echado. Y llorando, parce que, ¿sabes qué? Porque ella me dijo, ¿sabes qué? Mi hijo, esta es una oportunidad que usted nunca va a recibir y yo, ¿sabes qué? Escucha, si ese va a ser mi destino, pues, ¿qué más se va a hacer? Yo le dije que no llore, escucha, que eso no es una pena. Yo la vine al piso, sí, bueno, ¿sabes? Tenta, ¿sabes qué? Yo quería cambiar, parce, yo en la tuta ya no me amaño. Y, ¿sabes qué? Ay, María, yo los mensajes todos son... Imagínate que a todos los llamadas, a todos, preguntarse por ustedes, parce. Ay, María, yo quisiera salir adelante, papá. Y yo salgo adelante, yo salgo adelante por mi escucha. ¿Sabes qué tal, pues, para allá, mí? Y mi mamita va a faltar, ¿sabes qué? Seguro, parce, que, ¿sabes qué? Ay, María, si voy a hacer un más malo, me voy a hacer yo y mi mamita llega a faltar, ¿sabes cómo? Y mi mamita va a faltar, parce. ¿Sabes qué? Y mi Dios agarraza con el higüeputa, ¿sabes qué hagan conmigo, parce, ah, marica? Porque lo único que yo tengo, papá, mi mamita, y yo la quiero mucho, higüeputa, y saco la cara por donde sea. Y a ella le ovió mucho cuando yo le dije que, ¿sabes qué? Que me hayan echado la película. Porque, ¿sabes qué? No hay mamá, no hay nada. Lo único que yo no tiene es la cucha, parce. Ay, María, yo no sé dónde está mi cucha. Yo estaba muy pequeñito. Cuando me cucha, cuando me conectaba a mi cucha, yo era un niño, yo estaba apenas en primero, imagínense. Apenas estaba empezándole la realidad. Y, ay, papá, ¿sabes qué? Pero eso a mí nunca se me olvida. Yo tengo un beta más aquí, mío, que, ¿sabes qué? Ay, casacito, se envuelve y se devuelve, sí, güeputa, pero eso nunca se me olvida. ¿Sabes qué? Lo de mi cucha, a mí nunca se me olvida, parce. Y Joani, ¿sabes qué? Yo ya le conté a Joani y a todos cómo me la mataron, parce. Yo y cuando me la sacaron de mi casa, güey, ¿sabes qué? Y cuando le quedaron del pelo, parce, y le pegaron un sarangas en toda la arriga, parce. Que fue el primero, ¿sabes qué, papá? Ay, María. Yo, ¿sabes qué? Yo estoy vivo, parce, de resistencia, porque, ¿sabes qué? Yo cuando me mantengo aburrido, ¿sabes qué? Porque, ¿sabes qué? Imagínense, me escucha la mente, parce. Porque, ¿sabes qué? Es que, imagínense, no escucha, parce. Que es lo único que lo quiere a uno. ¿No?